El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha bendecido e inaugurado las obras de rehabilitación del edificio anexo de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y su nuevo Museo Mariano. Tras la bendición, Monseñor Osoro, acompañado de varias autoridades municipales y autonómicas, junto con representantes del Patronato y la Archicofradía de la Virgen, ha recorrido el museo que ha guiado la museógrafa de la Basílica, María Ángeles Gil. El prelado ha señalado que se trata de una obra grande y de un día especial. Este museo lo que recopila es toda una historia de lo que ha sido esta Basílica y este santuario y esta advocación de la Virgen. Me parece que hay documentos muy importantes que mencionan momentos importantes de la Virgen, momentos importantes en los que se hacen fundaciones o se hacen cofradías. Yo creo que para todos nosotros hoy es un día especial. Toda una historia que ha habido de relación de la Virgen con los valencianos y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que han sabido acercarse aquí a este santuario, a esta Basílica, para pedir gracias a la Virgen María. El museo incluye entre más de un centenar de obras de arte y documentos el decreto del rey Fernando el Católico por el que le fue concedido en el siglo XV el título de Virgen de los Desamparados. También entre sus piezas que van desde el Renacimiento al Modernismo, figuran documentos fundacionales de cuando la Virgen fue declarada patrona de Valencia o cuando la capilla fue elevada al rango de Basílica e incluso de las obras de caridad que se realizaban en el siglo XVI vinculadas al origen de la cofradía.